Nosotros estamos listos, esperando que llegue al Congreso para poder respaldar a nuestra Presidenta. El mandato del pueblo hondureño fue claro y contundente. Queremos una verdadera justicia en el país. Y nuestra Presidenta ha apelado a la ONU para lograrlo y nosotros la vamos a respaldar. En este caso, ¿cree usted que se logre el objetivo con todas las bancadas? Porque siempre hay diferencias y se ha dejado ver en las últimas sesiones legislativas. Ojalá, ojalá que se logre. Creo que el proyecto tiene que entrar al Congreso Nacional, tiene que discutirse. Y aquel que se oponga tiene que ser señalado por el pueblo hondureño como una persona que no quiere que haya justicia en este país. En este caso también se habla de hacer reformas al Código Penal, también aprobar la Ley de Colaboración Eficaz. ¿Ustedes estarían a favor de que esto se haga? Claro que sí, nosotros estamos listos. El mandato fue claro, que cambiáramos la historia. Y es necesario hacer estos cambios dentro del Congreso Nacional para que podamos generar verdaderas condiciones. ¿No se debe permitir mayor corrupción en el país? Claro, la corrupción. Ya el pueblo hondureño está cansado de que haya corrupción. Ya sabemos cuál ha sido el resultado. Tuvimos una narcodictadura por 12 años. El país quedó en pésimas condiciones. Nosotros, como libres, somos los llamados a hacer esos cambios y esas transformaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!